El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, prohibió la reproducción, crianza, liberación y cualquier otra actividad relacionada al manejo del danto o tapir, sin el permiso ambiental correspondiente. Según la resolución ministerial número 194-2023, en competencia exclusiva del Marena, la reproducción, crianza, liberación y cualquier otra actividad relacionada al danto o tapir, el cumplimiento a lo anterior será sancionado de conformidad a la legislación ambiental vigente, advirtió la resolución. El Marena recordó que desde junio del 2023 hay vedas parciales e indefinidas para especies silvestres, incluyendo la familia de tapirus bairedil. Después de Costa Rica y antes de esa resolución, Nicaragua sería el segundo país en Centroamérica en contar con un avistamiento de tapires odantes, una especie de la que existen unos 400 ejemplares en su hábitat natural en el país. Esos animales son conocidos como jardineros del bosque porque repoblan de árboles al esparcir semillas cuando se alimentan. Son casi extintos en Nicaragua y solo existen en las selvas de la costa caribe de Nicaragua, donde la caza es incontrolable. Para Noticias 12, Luisa Centeno.